Estamos de regreso y hablamos de acciones por parte de la Policía Nacional Civil. Una importante captura fue efectuada este día en un sector de la Zona 15 capitalina. En un área comercial de la Zona 15 de la capital guatemalteca se ejecutó el operativo de captura. Fue dirigido por la Unidad Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, que a través de un trabajo de inteligencia logró la ubicación de un presunto capo de la droga. Las autoridades destacaron que no hubo incidentes durante el operativo y que el detenido tampoco puso resistencia. Se trata de Guillermo Vinicio Herrera García, de 58 años, conocido con los alias del Willy, el Champion y el Padrino, hermano del narcotraficante Otto Herrera, extraditado en 2008 a los Estados Unidos. Tras la captura, los agentes antinarcóticos trasladaron de inmediato a alias Willy a la Torre de Tribunales en la Zona 4. Según el Ministerio Público, este guatemalteco es requerido en extradición por una corte distrital del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, por señalamientos de trasiego de droga. La DEA realizó una investigación contra una estructura criminal que operaba en Guatemala, en la que presuntamente figuraba Guillermo Vinicio Herrera García. Esta organización recibió entre 2018 y 2021 grandes cantidades de droga desde Colombia, que luego trasladaba a México y por último a Estados Unidos. Este presunto narcotraficante permanece en Torre de Tribunales y se prevé que sea esta noche o durante la madrugada cuando se ejecute su traslado a una cárcel de la capital.